Muy buenas tardes profesora Julia Olivella, mi nombre es Milita Félix, estudio en la Universidad de Panamá, Facultad de Ciencia y Educación, carrera en licenciatura en educación primaria del programa Anexo U, Nayara. ¡Suscríbete al canal! Tierra amiga, paraíso de aviayala, que nos tierra baba y nana, tierra de coral y de palmeras, tantas horas herencia que aportaron los abuelas. Tierra, tierra hembra, tierra amiga, usa de mi rebeldía, defendía mil batallas, tierra hembra, mi eterna compañera, porque seguimos luchando con la fuerza de Jaguar, semilla de libertad. Echada de hamaca o lo huayli, la niña madura, me quiña los ojos, sonría la diosa de Abruma, legado de Ibeler, donde el sol abraza el mar.